Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Nathalie y hoy vamos a estar haciendo esta torta Oreo súper fácil. Tenía un cumpleaños así que quería llevarle este regalito y le voy a mostrar cómo lo hice. Vamos a empezar por el bizcochuelo. Puse 5 huevos, un chorrito de esencia de vainilla y 150 gramos de azúcar. Vamos a agarrar nuestra batidora y vamos a batir muy bien por unos 4 minutos más o menos hasta que el azúcar se disuelva y duplique su tamaño. Les va a quedar así de esta manera. Ahora vamos a agarrar 150 gramos de harina leudante y la vamos a tamizar. Luego vamos a comenzar a integrar todos los ingredientes con movimientos envolventes. Recuerden que deben hacer de adentro hacia afuera y con mucha paciencia porque esto lleva tiempo. Cuando vemos que ya no tiene ningún grumo significa que ya está lista esta preparación. Así que la vamos a llevar a un molde. Esta preparación es para un molde número 24. Justo cuando estaba grabando no encontraba el mío así que la dividí a la mitad y utilicé un molde número 18. Le puse nada más manteca por todo el costado y abajo le puse un papel manteca. Esto lo vamos a llevar a un horno precalentado previamente a 180 grados. Un horno medio por 20 a 25 minutos. Ahora vamos a hacer la crema pastelera que es uno de los rellenos. Vamos a necesitar un huevo, un chorrito de esencia de vainilla, 50 gramos de azúcar y 250 mililitros de leche. También una cucharada colmada de maicena o fécula de maíz. Batimos esto a mano hasta que se disuelva bien la maicena. Y luego vamos a agarrar un recipiente y vamos a pasarlo aquí. Esto lo vamos a llevar a un fuego mínimo y vamos a revolver y revolver porque si no se forman grumos entonces hay que hacerlo con mucha paciencia. Les va a quedar de esta manera, se va a espesar y esto significa que ya está listo. Lo vamos a pasar a un recipiente y luego le vamos a poner alguna bolsita o si tienen papel film por arriba y lo vamos a reservar. Ahora vamos a hacer el otro relleno que es de la chocotorta. Aquí tengo 120 gramos de queso untable más 120 gramos de dulce de leche repostero. Lo mezclamos así muy bien y ya tenemos listo el segundo relleno. Ahora hacemos el almíbar, es muy fácil, aquí tengo cáscara de limón, le vamos a agregar azúcar la cantidad que ustedes quieran y luego vamos a duplicar su tamaño con agua. Esto lo vamos a llevar al fuego hasta que hierva y el azúcar se disuelva y les queda de esta manera y ya lo tenemos listo. Ahora si sacamos también nuestros bizcochuelos que ya están listos. Recuerden que yo hice dos porque hice en un molde número 18 pero ustedes tranquilamente lo pueden hacer en un molde número 24. Aquí tengo uno, ya está frío así que lo vamos a desmoldar y luego le voy a sacar el papel manteca, miren es muy fácil. Aquí están mis dos bizcochuelos, a este ya lo dividí así que ahora lo vamos a dividir al otro con un cuchillo. Primero lo que hago es marcar por las orillas y luego recién comienzo a introducir el cuchillo para que sea mucho más fácil. Ahora si vamos a empezar a armar nuestra torta y vamos a usar esta técnica que vi en TikTok a ver si nos funciona. Vamos a agarrar nuestro molde que utilizamos y le vamos a poner una bolsa y aquí vamos a comenzar a armar la torta. Vamos a poner la primer capa de nuestro bizcochuelo, lo vamos a humedecer con nuestro almíbar y luego empezamos con los rellenos. Yo primero puse el dulce de leche y luego me di cuenta que era al revés, pero no importa, después la di vuelta. Ponemos el dulce de leche y lo dispersamos con una cuchara. Recuerden mojar la cuchara con agua para que sea más fácil. Luego ponemos la segunda capa del bizcochuelo y ponemos el segundo relleno. Antes recuerden de humedecer con el almíbar y el siguiente relleno que puse es el de la chocotorta. Ponemos la tercera capa del bizcochuelo, volvemos a humedecer con nuestro almíbar y por último ahora sí vamos a poner la crema pastelera que hicimos anteriormente. Miren, en la heladera toma muchísima más consistencia. Vamos por la última capa de nuestro bizcochuelo, ponemos y luego terminamos humedeciendo. Luego vamos a cerrar nuestra bolsa y en este caso yo hice todo esto a la noche, o sea, un día anterior. Lo dejé toda la noche en la heladera y al otro día la decoré. Entonces la crema chantilly que estoy haciendo ahora recién fue hecha al siguiente día. Esta que viene en un pote, le voy a dejar la marca y todo en la descripción. No necesita azúcar, como ven se forma sola y antes de llegar al punto que queremos le vamos a agregar Oreo. Un paquete de galletas, pero primero vamos a sacarle la parte del centro, o sea, el relleno y eso va a ser lo primero que vamos a agregar. Y vamos a seguir batiendo hasta encontrar el punto que queremos. Una vez lista la dejamos a un costadito y vamos a agarrar un triturador. Aquí voy a poner mis galletas, pero si no tienen esto no se preocupen, agarren una bolsa y lo comienzan a moler con el palo de amasar. Les tiene que quedar de esta manera bien molido y le vamos a agregar ahora sí a nuestra crema. Con movimientos envolventes vamos a ir haciendo que se integren todo esto muy muy bien. Ya tenemos lista la crema para empezar a decorar la torta, así que continuemos. Vamos a sacar de la heladera nuestra torta y miren, es muy fácil, como yo lo puse al revés, tengo que dar la vuelta. Así que vamos a sacar un poquito la bolsa y aquí la estoy dando vuelta para que el dulce de leche quede en la parte de abajo. Ahora sí vamos a empezar a decorar nuestra torta. Vamos a poner por arriba un poco de nuestra crema Oreo. Y luego vamos a hacer lo mismo, pero por los lados. En este caso tenía aquí un poquito de este chocolate, que es el alpino, que es muy bueno. Así que voy a agarrar una de estas barritas, la voy a dividir a la mitad y la voy a cortar así con un cuchillo. Lo vamos a llevar al microondas con un intervalo de 30 segundos y luego vamos a agregarle apenas un chorrito de aceite. Esto lo vi también en TikTok y quería probarlo. La verdad que me funcionó, así que comenzamos a hacer esto en la torta por las orillas. Como era la primera vez, la verdad que tenía miedo en barrarlo, pero creo que me salió, así que ahora van a ver el resultado. Con el resto que me quedó lo puse por arriba, así todo cruzado, tiritas por todos lados y listo. Luego vamos a agarrar la crema que nos quedó y la vamos a poner en una manga y vamos a comenzar a decorar como más nos guste. En este caso yo hice unos copitos así para arriba y luego dividí la galleta Oreo que me quedaba de otro paquete a la mitad y terminó así la decoración. Espero que les haya gustado esta receta, es fácil de hacer, voy a dejar todos los ingredientes abajo y aquí les voy a mostrar una porción que pude grabar en el cumpleaños. A todos les gustó la torta y eso es lo bueno. Ahora sí me despido de ustedes, no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente video.